Javier, vamos a hacer un crowdfunding para la postproducción de psicomagia, un arte para aguerir ¿Qué quieres decir tú, siendo el productor ejecutivo y socio profundo? Bueno, queremos explicarle que la única forma que hemos encontrado de tener libertad, de que Alejandro cree sin límites De que exploremos algo nuevo es a través de un crowdfunding Porque hoy día la industria está completamente estructurada, industrializada Los productores o los distribuidores o los vendedores de películas toman control, exigen, cambian el guión, tachan Hacen sus planes y luego no nos queda nada, no nos pagan No somos libres No somos libres Es que no hay que olvidarse que el cine es una industria necesaria Porque hay mucha atención social y el cine ofrece sueños Ese es el cine comercial Y esos sueños buscan degustarle a todo el mundo Y el ser esencial, el dios de todo esto es el productor Y el productor antes que nada busca el dinero Después del dinero va a usar actores que buscan la gloria Es decir, cada cual está buscando algo personal Y así tiene que ser Porque es un arte para entretener Te entretiene, te da un sueño Pero los sueños no dan nada Los sueños te hacen pasar un buen momento Y aceptar la vida tal cual es Y aceptar tus depresiones Y tus desilusiones Tal como son No hay cambio Entonces, si queremos hacer un cine libre De productores para antes que nada Y libre de vedettes, stars Que cambian, que proponen cambios Hay que gustarle a todo el mundo Y hay que gustarle a las stars Y bueno, ¿y qué queda del verdadero artista? El que le hace el producto primero Esta obra ¿Y qué es una obra? Estamos buscando nosotros Entretener y dar sueños Eso el cine industrial lo hace de maravilla De maravilla Entonces, somos un pequeño David Que está luchando contra un enorme King Kong Que tiene amarrado para él Todo el mercado ¿Cómo hacer un film? De arte Que es el más caro de los artes Tenemos que vendernos A la industria Tenemos que dar nuestra libertad No podemos crear libres Entonces Nosotros nos hemos propuesto Con psicomagia Un arte para sanar Eso El arte no comercial No industrial Tiene que tener un sentido Es decir No Se puede, por ejemplo Denunciar problemas Ese es como se entiende ahora El cine de autor De denuncia social Pero denunciar no es sanar Yo me planteé esto ¿Cómo lograr Que el arte Sane? Es decir Mostrar un cine Que presente el problema Tal cual es Con reales sentimientos Porque los sentimientos Que muestran los actores Son falsos Nunca en el cine de entretención Vemos un real sentimiento Entonces yo me dije Vamos a mostrar real sentimiento Vamos a mostrar El ejercicio De psicomagia Que se le da Y como la persona Se cura Hay que mostrarlo Como una curación Del alma Bueno Es una empresa Casi demente ¿No es cierto? Cambia totalmente Todos los principios Del cine Y nadie entiende Ni los fondos franceses Lo entienden Ni productores tradicionales Lo entienden Entonces Vamos a ver Si con un crowdfunding Colaboramos todos Juntos Y hacemos que esto pase Y hacemos algo diferente Nos salimos De lo que es Típico Y dejamos que Alejandro cree Una cosa nueva Sin límites Y tenemos algo Que es útil Para la humanidad Porque hay tantos problemas Que pasan de lado Y yo pienso Que el psicoanálisis Tiene que dar un paso Se ha quedado en el pasado Porque el psicoanálisis Trata de curar De sanar Mediante la palabra Pero las palabras No son la cosa Son un mapa De las cosas La psicomagia No funciona con palabras Sino con actos Actos Que van a producir Un cambio profundo En el inconsciente Y hay que demostrar Que si Eso Existe Y nosotros Ya hemos filmado La mitad de la película Y hemos logrado eso Pero nos queda ahora Lo industrial Lo más caro Que es la postproducción Y eso no lo podemos cambiar Todavía la industria Va a llegar un día En que los nuevos cineastas Van a tener su propio laboratorio Son ellos que van a hacer todo El montaje Y van a poder hacer películas Que no cuesten millones de dólares Eso es lo que vamos a demostrar Que la artesana Ponerlo por un lado Y que luego podemos hacerlo ¿Qué dices? Muy bien Muchas gracias Y ayúdanos para terminar esta película Y dejamos Hicimos toda una nueva colección De regalos Regalos Muy especiales De guiones anteriores De Alejandro Y cosas bien especiales Así que Vamos que se puede ¿No? Terminemos esta película No, si la terminamos La terminamos ¿No? Aunque tenga que vender Uno de mis dedos Se terminará Me, tú? Ya Gracias No, si la terminamos No, si la terminamos No, si la terminamos No, si la terminamos